Los temas, el nombre de un jugador de fútbol de preparatoria que fue mortalmente baleado cuando salía de una práctica, será inmortalizado en el Friday Night Lights de la preparatoria de Roxborough. La escuela realizará un corte de cinta en su nuevo marcador de juego que llevará el nombre de Nick Elizalde. Como lo habíamos contado, el estudiante de la preparatoria Saul fue baleado cuando salía del parque de su escuela en septiembre del 2022. Los cinco sospechosos del asesinato han sido detenidos. La ceremonia se realizará en unos minutos en la escuela.